Hola hija, que linda estas, claro hoy cumples 15 años, bienvenida a tu fiesta Tiempo de Vals, crecer es tiempo hacia atrás, de ser lo de siempre es volver a empezar Cuando el mundo se para y te observa girar, es tiempo para amar Tiempo de Vals, tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin oír Un silencio que rompe en el aire un violín, es tiempo de vivir Bésame en tiempo de Vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar Haz que este tiempo de Vals, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás Tiempo de Vals, tiempo para viajar, por encima del sol, por debajo del mar Será tal vez tu día más deseado, una ilusión, el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres niña, y en este día vivirás deprisa Estrenará tu juventud por eso, que temblarás al presentir un beso Y bailarás con ese chico que te mira, y empezarás a descubrir la vida Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas y una vida entera por vivir Te encontrarás con tu mejor amiga y brindarás con toda tu familia Y cuando apoyes tu cabeza en tu almohada, despertarás siendo mujer mañana No entenderás los celos de tu padre, y la razón y el llanto de tu madre Y cuando apagues quince velas encendidas, comprenderás que aún te quieren niña Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Quince primaveras, quince flores nuevas Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños feliz Ay, qué noche tan preciosa Esta noche tan preciosa Esta noche de tu día, muestra en todo su alegría Esta edad primaveral, tus más íntimos amigos Esta noche tan preciosa Esta noche te acompañan, te saludan y desean Un mundo de felicidad Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día Todo